De vuelta en Viva la Mañana tenemos que hablar de cambios, sí, de cambios que nosotros podemos realizar a nuestra vivienda. ¿Saben qué? Cambiar el piso de nuestra casa podría darnos otro nivel, sí, otro look que nosotros estamos esperando. Y qué mejor que ahora que estamos finalizando un año, empezando otro para hacer esos cambios. Pero si saben que diseño es pisos de madera y Carpet World tiene una gran variedad de pisos de madera para su elección, seguro va a encontrar el que más le encanta. Así es que Carpet World está invitando a conocer sus tiendas remodeladas en Majadas de la Zonaense y en Deco City, en carretera a El Salvador. Los están esperando para que usted pueda llegar a conocer lo que es diseño en pisos de madera. Una gran colección, gran variedad para todos aquellos cambios que nosotros estamos esperando en nuestra vivienda. Nos vamos con más aquí en Viva la Mañana, pasamos con Cris. Muchas gracias, nos agarraron, pero sí, nosotros estábamos viendo en las redes sociales. Exactamente, no, porque siempre estamos conectados. Y déjenme contarles que, Bayron, seguimos recorriendo todo lo que sucedió en Visionarios 2014 en Saúl, en el Centro Cívico, el fin de semana, el domingo, que estuvo muy lindo, realmente nos dieron un recorrido de todos los productos que tenemos en exportación en Guatemala y que muchas veces las personas no conocen. Más allá de un evento, también fue un aprendizaje de todo lo bonito que tiene Guatemala, también lo que nos estabas contando ahorita y vale la pena también compartirlo con todos los clientes, ¿no? Exactamente, es por eso que aquí le presentamos lo que seguía de Visionarios 2014. Y este año Saúl ha escogido el Centro Cívico porque se considera una joya arquitectónica para nuestro país. Esta fue creada por diseñadores guatemaltecos que se atrevieron a pensar una Guatemala al futuro, una Guatemala a largo plazo y se atrevieron a tener una visión. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, inspirando a las personas a que despierten y a que tengan una visión a largo plazo para construir una gran Guatemala como la que vivimos hoy. El Centro Cívico es una gran plaza cultural y por eso lo celebramos hoy. Y parte de este gran evento es conocer la riqueza que tenemos en nuestro país, riqueza en división y desarrollo y por supuesto para eso me acompaña Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenidos a esta experiencia y a este stand de los exportadores de Guatemala. Muchas gracias Rodolfo. Me estabas contando sobre los productos que Guatemala tiene la oportunidad de exportar. Justamente aquí te estoy enseñando un producto campeón. El cardamomo es Guatemala el principal productor del mundo y el principal exportador a nivel mundial. Esto lo consumen los árabes, lo consumen los europeos, los franceses y toda la colonia árabe en el mundo. O sea, somos los productores más grandes de esta especie. Y me encanta que lo den a conocer porque muchas personas no conocen eso de nuestro país, no conocen la riqueza que tenemos y somos el principal exportador de esto. Adicional tenemos la pimienta gorda, que pimienta gorda es originaria de Guatemala y se exporta... Purisísima chapina. Purisísima chapina con un aroma chapín que está siendo demandada internacionalmente por los europeos, por los estadounidenses, por Polonia, por Rusia y lo consumen en sus distintas especias. Tenemos también la arveja china de la cual Guatemala es uno de los principales exportadores del mundo a Europa. Esta arveja es la que consumen, digamos, la realeza en Francia. La realeza en Francia. Somos realeza porque también la consumimos aquí en nuestro país. Hoy por hoy somos de los principales exportadores de esto. Esta es la arveja dulce que tú puedes probar, tiene un aroma y un sabor muy especial. Es para mercados gourmet, para restaurantes de alta categoría. Estoy comprando la oración decreased por el mapa de roguelyn. Mira esto, es un sistemaحمiz en Francia. Comrained esto así. ietro. Mira Charlize. Y como sabemos a este evento asisten muchas personalidades y por eso me acompaña Juan Pablo Álvarez quien está apoyando a los Scouts de Guatemala. ¿Cómo te está inspirando Visionarios de Guatemala? Y ya que ves tantas cosas que tenemos en nuestro país y que nos hacen enriquecidos de tanta cultura, ¿cómo te inspira a ti este evento? Pues el hecho de estar en un lugar histórico pero icónico a la vez, donde hubo personas que pensaron el futuro de Guatemala, nos da ahorita la oportunidad de hacerlo y yo participando con los chicos, los Scouts, es súper interesante porque ellos son los que tienen que ver y tomar en sus manos el futuro y ser protagonistas como todos los que estamos acá. ¿Cuál es la visión que los Scouts están proyectando a un largo plazo? Pues mira, los Scouts tienen una cosa bien interesante, es una organización de más de 100 años y lo que hace es cultivar los principios y valores de los chicos pero además les abre el potencial a hacer lo que ellos quieran. Entonces un chico con un potencial que tiene y tú le das los elementos para que los explote y como este tipo de cosas ellos venden que pueden contribuir a la sociedad y ser personas activas. ¡Muy bien acompañada! Con el nieto de Jorge Montes, quien es uno de los visionarios de este gran evento. Quiero que nos cuentes qué sientes de ser el nieto de este gran visionario y que nos cuentes un poquito acerca de tu abuelo. Bueno pues muy contento, la verdad muy orgulloso, me siento muy orgulloso de ser nieto de Jorge Montes. Pues como saben hoy, hoy están homenajeando a Jorge, a mi abuelo más conocido para toda la familia como Coco. Mi abuelo tiene 87 años, estudió en Estados Unidos arquitectura en la Universidad de Alabama en Auburn. Regresó en 1951 y desde 1951 pues ha dejado un legado en lo que es la arquitectura de Guatemala. Fue uno de los creadores de los que diseñó el Centro Cívico y así tiene muchas obras. No sólo como arquitecto sino más como ser humano. Es una persona a admirar a la cual queremos mucho y la vamos a dar en el corazón siempre. Muy bonito el evento, ¿te gusta? Sí, bonito y también como junto a ese tipo de notas que nos estás compartiendo aprendemos más de guatemaltecos que de verdad, aparte de ser visionarios, son de verdad guatemaltecos que han puesto el nombre Guatemala muy en alto. Es que ese era el objetivo realmente, despertar y si usted pues no tuvo la oportunidad de ir, eso es despertar, hacernos crecer como una Guatemala mejor y como una Guatemala para el futuro. Así que los invitamos a todos a que siempre pues estén haciendo cosas al futuro. Me encanta, todo al futuro. Al futuro también ya, en el futuro viene la Navidad y me encanta también. Snoopy tiene casita, tiene su casita de perrito. Sí tiene, pero ya imagino que ya tiene que haber un cambio de su casita, ¿verdad? Entonces tengo a ti y a todas las personas la recomendación perfecta. Gracias a nuestros amigos de Supercam que en esta Navidad vienen regalones que van a regalar. Una casa para su perrito, roomings también, juguetes o alimento para su cachorro todo el año. Por todo un año. Lo único que tiene que hacer usted es escribir una carta a Supercam Closs con todos sus datos, la raza de su perro y el regalo que escoge entre todos los que ellos nos dan como opciones. Tiene que recortar la marca Supercam del empaque que usted compró y la tiene que adjuntar en este sobrecito. Depositarla en los buzones autorizados que están, ponga atención, en Pasos y Pedales, en las Américas o en el de la Zona 2, en las unidades móviles y en los puntos de venta. Las recepciones de las cartas serán del 30 de noviembre hasta el 14 de diciembre. ¿El sorteo cuándo va a ser? El 22 de diciembre para que usted también el 24 le dé el regalito a ese superrito que tanto ama y que lo hace muy feliz. ¿Quiere más detalles? Busque en Facebook en MSASupercam, Facebook diagonal MSASupercam. Y bueno, ya lo sabe, Supercam desde ya le desea una deliciosa y nutritiva Navidad a su cachorro. ¿Quiere grooming? ¿Quiere una casita nueva? ¿Quiere juguetes o alimento para todo un año? Supercam no da. Me encanta, me encanta. Para consentir a los perritos, sí, a consentir a todos los perritos, ya sabe esta excelente opción que solo Supercam está regalando. Y ahora tenemos que continuar con más del programa. Vamos para ello. Vamos con el otro Supercam de aquí. Véngase para acá, véngase con nosotros porque nosotros aquí tenemos que celebrar la vida como todos los días. Celebrar a esas personas que nacieron en un día como hoy. Es por eso que ponemos la lista en pantalla para que nos acompañe. Multiplica la emoción del sabor al triple con la nueva Cheesy Pops Remix, solo en Pizza Hut. Pero bueno, que sean verdaderamente felices este día. Bueno y felicidades este 25 de noviembre para Guadalupe Cifuentes, Walter Galvez, Samuel Antonio Sánchez y Carolina Méndez. Y Evelyn Ramos Lima, Mauricio Salazar, Carlos Luna, Oscar René Valenzuela y Carlos Andrés Mayorga. Vamos a ver si tenemos saluditos especiales por ahí. A ver, algún apartado por ahí con foto o algo así. No, bueno, entonces les... Ah, bien, ahí está, ahí está. Valentina Morales Hernández cumplió cuatro añitos, su familia le indica que es la luz de sus vidas. Te amamos tus papás y hermanita. Qué bonito, tenemos más saludos especiales. Por supuesto que es la luz. A ver, ¿algún otro saludo por ahí? Sí. Sí, para Gwendolyn Morales Lemus en Pensacola, Florida. Ay, ve. Porque no es en Florida, es Florida. Florida. ¿Y tú es la de 19? No, 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 no. La zona de 19 es de la Florida. Aquí es Florida, Pensacola. Qué alegre. Bueno, a todos ellos felicidades. ¿Y qué les parece si les cantamos? Tenemos que cantar. Dame ahora, si te hagas. Que viva la mañana, te deseamos. Que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala, que cantes la mañana. Que pases un feliz cumpleaños. Que viva la mañana, viva la mañana. Viva porque es tu cumpleaños. Salud, dinero, amor y ¿sabes qué? Muchos besos. Mucha pizza. Multiplica la emoción del sabor al triple con la nueva Cheesy Pops Remix, solo en Pizza Hot. Bayron Morales se acerca peligrosamente porque sabe que le tengo una noticia espectacular. Los dos tenemos una, los dos, pasen chicos, así corriendo, rapidísimo como van, exacto. Tan, 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 tan. Vean las panzas. Vean las panzas. Las panzas. Bayron, para cuando estas dos. Bayron, ¿para cuándo estas dos? Y no se metió el cojín. Por favor. La estaba sacando. Ahora la voy a meter para un concurso. Lo ganás, papá, lo ganás. Pero yo me meto con vos, yo me meto con vos. Pero bueno. Ellos realmente se están acercando porque tenemos una excelente noticia que darles a todos ustedes. Exacto, cuádruple panza, no, cuádruple saldo ahí para nuestros amigos que de verdad quieran hablar, navegar o textear gracias a Movistar. Por supuesto que sí, tienen la gran oportunidad hoy de cuadruplicar su saldo con todas las recargas que hagan y como les digo, para utilizar esa recarga para lo que quieran, para hablar, para navegar o para textear. Porque antes aplicaba esa restricción, ¿no? Con otras empresas, pero no, ahora Movistar se voló la barda y de verdad. Ponga muchísima atención porque es a partir de recargas desde cinco quetzales, cuadro, cinco quetzales, desde a partir de cinco quetzales, estaba Erick gritando, cuádruple saldo para todos ustedes hoy, ¿por qué? Porque con Movistar tú vas a volar. ¡Yujú! ¡Tú vas a volar! Porque tú vas a volar. Nueve con un minuto, vamos a la pausa conferencia, ya venimos nomás, viene la cocina, hay un chef que ya vino una vez y prometió regresar y está aquí de otra vez y de verdad va a cocinar, no sé, no tengo ni idea de qué va a hacer, pero estoy seguro que se la va a pasar bomba con nosotros. No toques el botón, ya regresamos. Que no digas. ¡Vamos!